Aba a kibiyu kurebeka sin ha contado en santa bárbara sin el programa en el video en el kibishin un indakon india vi consejo nundo nisha isando kushi saludable nisha kuya chen kibiko sake kubisa mantenderlo metane salud tiempo en el kibiko la tiempo en el dakaya yo sin nata yo y yo si inyo sa decorario beyo sa ni yo regalo nata yo sato si yo kua a comida ya se nuyo tenda kaya yo sin nata yo y yo viscora kubisa yi niye nuyo kushi biyo akondi ayo nye shishion disopuendo taa sa yibine chiku biba akondi ayo mio takondi ikomida nye nutritiva nye hokunye chingye yo bi iyo kuño yo bi iyo mekishin yo imbalancenye takondi ikomida nye nutritiva chingye yo ba a iyo kumyu fisiko yora sato iyo nye estado mental kamina sa yo shi nye sabiyo comida saludable nye yo chingye nye shi itakondi iku nyo vi iko nye fruta shi nye vegetales shi nye kakna granos enteros nye proteína nye yorata shi nye energian taku nyo sake vi ii sa chongera sato chingye nye shi nani sistema nye inmunologico kata nye shi nkwee nye kumida nye nutrición nye yo okutu nye chingye kua a shi nye vi iko estado mental yo mii e comida saludable yo okubi chingye nye vi iko nyo kosi nyo sa chungvi mekishin yora sato chingye nye shi nye sintoma nye kana depresión nye kusuchi nyo a nye ansiedad a nye santi nye nyo kwee shi nyo nyo dako nyo taku nyo kumida koto nyo kibiko chingye nyo mientra sa ibani nyo nyo niso kubi vas a mantener yo nyan ni buenos hábitos takundi temporada nye festivo kubi izayo decisión kashi nyo kumida nye ba a nye saludable kushio nyo mientra sa disfrutario sin atayo yo ondako niden ya vi konsejo nundo sa que kubi kushindo comida nye chindiendo o sa practicando kondiando comida shi shindo nye yoyo kubi chindieta nye shi nyo kushio kumida koto bayon diso kwee yaya kwaa kumida kushio kushindo mientras kanon inni bandó Dizotecha ni ya añe kanon y ni a techa kindo kwen da shishindo kwen adora kwee kanon kaenondora Saran dikun kwee kushikando Tucha kindo kwen da shistuni tishindo sarasha ni ya a kwa ama comida shishindo kwee kushindo Sa saboreando comida shishindo Mientras shishikwe yora saranye yo otashinye tiempo tishiyo sa ya añe señal Si nyo da tunye shi yo te shakwa acihtu tishiyo sa sa ke kubi kushiyo ra kwee ya a kubi ni comida shishiyo Sa controlarlo por si on chindendo nukko kushindo in lo otakundi inu comida Te shishiyo in lo otakundi inu comida rasara sa disfrutar yo tiempo yoyoshinata yo Disosato ishayo decisión saludable In ko o lo osa usandora chindendo nukko kundi in ko oramieyo chindye tañe shindo kwee ya a kwa a kumida kushindo Kushi kwa ando komida nyendika fibra shi in Komida tañe vegetal, fruta mieyo ra chindye nyeyo a chitu tishiyo ra sato kune decisiones saludables In ejemplo kune chindye kwa ando komida nyendika vegetal a verdura shi in Mesa nukko kumida sa tukubisa ofrecerdo nyensalada nyendika nye sena a nyendika fruta shi in Antes nyesena Da ka ando kushindo unisa a komida ndo Vi sha ando kindo Sha ando shi in kushindo komida ny desayuno a ny primer komida ki Rangiani comida kuenda kondokhi kushindo unisa a komida rasa que tehan nisha a tiempo ni sena a shi kuara kuey ya a kwa a komida kushindo Kaskindo tiempo izando ejercicio Kaskindo tiempo izando ejercicio Da isayo shakiyo ki go viskoshina taayyo sa tu izayo kaskiyo in tiempo ne izayo ejercicio ne kotoyo Ejercicio es un ejercicio de estrés de un sábana de tiempo festivo Ejercicio es un ejercicio de estrés de un sábana de tiempo festivo Ejercicio es un ejercicio de estrés de un sábana de tiempo festivo Ejercicio es un ejercicio de estrés de un sábana de tiempo festivo